Mi nombre es Carlos Reigadas, estamos aquí en el curso de ESPECOLA. Como somos entes que vivimos en sociedad más o menos pero necesitamos el otro, contrastamos con los demás nuestras ideas, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Yo creo que el lenguaje cinematográfico es poder decir las cosas no con el lenguaje que se dice hacia afuera, como el que estoy usando ahora. Siempre va a tener que ser impreciso y siempre va a tener que ser ambiguo y siempre va a tener que ser polivalente. El lenguaje cinematográfico es probablemente el lenguaje más importante de nuestro mundo contemporáneo porque la imagen del movimiento es la imagen que más vemos, es aquello con lo que nos relacionamos más comúnmente. Durante mucho tiempo este lenguaje cinematográfico, hay una especie de desbalance. Cuando tú aprendes a leer, aprendes a escribir al mismo tiempo, aprendes tanto a decir como a descodificar. Con el cine esto no era parejo, es decir, la mayor parte de la gente sabía decodificar cine, iba al cine y entendía más o menos lo que pasaba y sin embargo no sabía enunciar en cine, es decir, no sabía decir las cosas en cine en gran parte porque no tenía acceso a cámaras, porque no tenía acceso a un equipo de producción. Cada vez más gente tiene acceso a más aparatos para poder hacer esto, que hace 40 años hubiera sido mucho más difícil, es decir, las producciones independientes se hacen viables. El cine no puede estar desprendido de una sociedad que no se mueva. Si la sociedad no se mueve, no hay productos vivos y no hay buen cine. Me parece muy bien que los jóvenes se intenten acercar a iniciativas que conjuntan a otra gente, como está sucediendo aquí. Si así funciona el mundo del cine, como el mundo de cualquier otro ámbito, en particular en el mundo de la cultura, que te tienes que relacionar. Poderle poner una cara ya a lo que es un programador, ver la humanidad en las talleristas, ver que sienten que tienen una vida como yo y que no te ponen el mundo como algo imposible ni hacer arte como algo imposible. Que te lo muestran como algo que lleva un proceso, algo que requiere energía y que tú también puedes hacerlo. Es muy importante hacer talleres como observatorio porque son espacios, momentos de acercamiento y de el cruce de ideas, de energías, de proyectos mucho más accesibles y tangibles que un curso más extendido o que una formación académica regular. Pero también porque se hacen justamente fuera del estatuto como lineal de una institución o de sus reglas, lo cual permite un cruce interesante de edades, de intereses, situaciones geográficas y de posibilidades que generan y detonan proyectos clave para hacer cine, que es lo que se necesita, un espacio y energía en un momento. Para mí es fundamental que el artista o el cineasta siga su función. O sea que, ¿por qué hay un traveling en este momento? Porque lo sienten. La verdad, decir que sí da gusto ver que hay lugares como este. No hay muchos en el país que da gusto encontrar a este tipo de gente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.